No todos los sitios donde vamos suelen ser lugares intactos, de hecho son lugares muy destrozados. El caso que nos ocupa hoy es una masía en la que está bastante destrozada, pero es hermosa de ver, tanto por dentro como por fuera. Es historia, historia no conocida, pero al fin y al cabo hubo vida y hubo historia. Comenzamos con esta masía abandonada, a ver que nos encontramos. ¡Vamos! Y estamos en una masía cuya fecha de construcción data del año 1817, un lugar, sin duda, para los nostálgicos, a la cual hemos denominado Calamaría. Mirad, chicos, lo que he encontrado, mira qué pozo, mirad qué pozo. Hostia, no tiene fin. Esto es un peligro, vámonos de aquí, pero ya. Imposible, inviable, entrar por aquí. Están los techos que se revientan solos. Vamos a continuar. Como veis, está bastante destrozado, pero es posible que haya algo intacto. Vamos a ver. Seguimos. Vamos primero a visitar lo que puede ser una granja. Exacto, esto es una granja sí o sí, por el aspecto que tiene. Fijaos. ¡Hostia! Pero si está impoluto. Pero impoluto. Está, está perfecto. Esto no tiene ningún destrozo ni nada. Bueno, al paso del tiempo, quizás, la puerta está muy, muy bien. Los techos... Está muy, muy bien. ¡Qué sorpresón! Madre... ¡Hostia! Esas ventanas. Latas y ventanas colgadas. Como para ahorrar espacio. Bebederos, comederos. Estas familias se dedicarían a la agricultura, seguro. Una granja con animales. Y está en perfecto estado. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta masía impresionante abandonada. ¡Vamos! Y entramos y lo primero que vemos... Bueno, está bastante destrozado. Pero, vamos a ver... Es que tampoco se distingue muy bien lo que se ve. Una silla. Basura. Y ese hueco... ¡Uy! Ese hueco interesante. Eso podría dar incluso a la casa grande. Bueno, vamos a por este lado. Esta puerta. Vamos a ver qué. No sé. ¡Oh! Otra silla. Vamos a ver. Me da la impresión a mí que esta es la casa o de la servidumbre o de invitados. Invitados. Podría ser. Un armario súper antiguo. Mesa. ¡Uy! Un calendario. Eso lo vamos a observar con detenimiento. A ver... Bueno, está a puerta la entrada. Un contador. Un contador. ¿Qué más tenemos? Está bastante viejo todo. La silla. Otra silla. Aquí está. Fijaos el calendario. Más de 30 años. Y fijaos bombones el Gorriaga. Madre de Dios. Vamos a ver esa puerta. Esa entrada. Esa entrada aquí. Aquí hay poca cosa. Destrozado todo. Muy destrozado. Y aquí. Aquí puede haber cositas. Bueno. Como veis. Una botella al fondo. Una cubeta. Bueno. Bastante tejas. Bastante hecho polvo. Botellas. Y aquí hay... Botellas. Botellas. Botellas de cava. Más tejas. Y el excusado. Señores. El excusado antiguo. Con su romi. Queda papel. Todavía. Aquí el excusado. Madre mía. Y su pozo ciego. Y su pozo ciego. Como antaño. Como se hacían las cosas antes. Y subimos a la segunda planta. A ver qué vemos. Hostia. Hostia. Madre mía. Esa habitación. Y aquí ya tenemos armarios. Dos habitaciones. Hostia. Colchas. Una cama. Están impolutas las colchas. Están en su sitio. Como se hubieran dejado ahí intacto. Esta. Está todo bastante destrozado. Los techos se mantienen. Bastante bien. Aquí tenemos una mesita de noche. Bueno. Se sostiene porque mira. Pero todo está. Bastante. Bastante viejo. El paso del tiempo. Sabanas. Colchas. Vamos a ver. Y el comedor. El sofá. Aún. Aún está. Aún se mantiene. Destrozado. Pero bueno. ¿Quién va a querer esto? Claro. Atención. Camas voladoras. Están sujetas. Por ese. Por esa viga de madera. Hostia. Ya está Aquí este vídeo, esta aventura Una masía olvidada Un poco destrozada Pero con cosas interesantes Posiblemente tengamos un par de masías más Que podamos investigar Explorar Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima ¡No falléis! ¡Suscríbete al canal!